¿Es resistente? Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y Honor ha querido completar su ecosistema con la familia X lanzando así el Honor X9 y esta es la review Sobre el diseño El diseño del Honor X9 es bastante ligero además viene en un color azul hecho totalmente de plástico que lo dota de elegancia En la zona trasera además vemos un aro donde se encuentran sus 4 cámaras y el sensor flash A los laterales solo tenemos el botón de encendido y apagado que hace las veces del lector de huella, los de volumen, el puerto USB tipo C y la ranura para la nano SIM, el auricular en mono Cabe precisar que el dispositivo acepte el cable de extensión o adaptador de jack 3.5 para que puedas poner tus auriculares alámbricos Por otro lado, el Honor X9 tiene una estructura bastante delgada que le permite incluso utilizarlo con una sola mano pese a que el equipo es bastante largo Bien por ello y sus medidas son de 166.07 x 75.78 x 8.05 milímetros con 189 gramos que casi no se sienten en la palma Sobre el tema de su pantalla es de 6.81 pulgadas en la que se le incorpora un orificio en la cámara frontal ello diferencia de sus hermanos menores que llegan con un pequeño notch en forma de gota Si hablamos de desventajas el dispositivo es un capturador de huellas pero puedes utilizar su case de silicona que viene en la caja totalmente gratis así que no tienes por qué preocuparte en caso se caiga Sobre la pantalla En cuestión a la pantalla el Honor X9 llega con un panel LCD de 6.81 pulgadas mismas que presentan colores bastante intensos con negros llegando casi a ser bien contrastados La display es Full HD Plus pero si bien alcanza los 1080 píxeles de reproducción a 60 fotogramas por segundo el terminal cuenta con 90 Hz de tasa de refresco Eso mejorará el aspecto de no solo las animaciones sino también en el desplazamiento del texto e incluso parte de los videojuegos para que vivas una mejor experiencia inmersiva Puedes utilizarlo con la pantalla completa y como no tiene notch el pequeño agujero no molesta en nada del mundo por lo que puedes visualizar bien sea tus videos de YouTube o tus capítulos de Stranger Things en Netflix En relación al brillo pues se extiende bastante bien y funciona de manera correcta cuando usas el automático El celular no evita que veas tus notificaciones si es que lo expones al sol o simplemente a la luz con demasiada intensidad por el contrario la pantalla del Honor X9 se aprovecha bien en exteriores Sobre el procesador y rendimiento como sabes el Honor X9 es un gama media y como tal llega con una memoria RAM de 8 GB y 128 GB de almacenamiento interno Lo mejor de todo es que el terminal no se cuelga por nada del mundo ni mucho menos hay pestañeos en sus animaciones El Honor X9 también lleva Honor Turbo RAM Esa tecnología que te permite extender la memoria RAM de 8 GB a 10 GB de modo que la performance no se pierde conforme pase el tiempo Esta es una buena herramienta y que no genera lentitud en cuando abras varias aplicaciones en segundo plano Lo malo se centra en que no puedes incrementar el almacenamiento del terminal Esto solo se hace en el Honor X7 Por otro lado el smartphone viene con Magic 4.2 y Android 11 por lo que llega con los servicios de Google Asimismo la compañía ha mencionado que este terminal y toda la familia X podrán actualizarse a Android 12 y eso es una buena noticia El procesador es Snapdragon 680 y en el tema de juego se desempeña de manera correcta en Call of Duty con una velocidad de 30 fotogramas por segundo siendo las pulsaciones bastante precisas aunque ese mismo aspecto lo configuramos en Fortnite y al inicio vemos cierto lag pero conforme avanzas todo ello desaparece Al parecer Honor tiende a potenciar su memoria con lo que había dicho el Honor Turbo RAM de modo que puedes usar el móvil como si fuera un gama superior Sobre las cámaras El Honor X9 llega con 4 cámaras en la zona posterior encabezados por un lente de 48 megapíxeles 8 megapíxeles el gran angular 2 megapíxeles el macro y 2 megapíxeles el deep sensor mientras que en la zona trasera tenemos una cámara para selfies de 16 megapíxeles Las fotos salen con buenos detalles siempre y cuando te encuentres en buenas condiciones de luz ya sea en un día nublado o en un día soleado Los colores salen completamente adecuados sin ningún sobresalto o falsedad en los colores Tenemos un buen nivel de contraste sin exagerar aunque debes pulsar en algunas tomas la pantalla para mejorar incluso el efecto que le pongas como es el caso de la difuminación de fondo En caso del ultra gran angular si bien tiene una pérdida en detalles eso no significa que la iluminación sea demasiado oscura por lo contrario cuenta con luz adecuada y puedes aprovechar el campo de visualización amplio eso sí, no es provechoso para tomar fotos a contraluz allí el problema pues habrá un rebote en tus imágenes y saldrán demasiado quemadas de igual forma, en la noche la calidad suele ser un poco inferior siempre y cuando te coloques por debajo de un poste de luz por lo general la iluminación tiende a rebotar y en el tema de la estabilización suele ser un poco baja en el tema de la oscuridad por lo que debes tomar en cuenta en usar un trípode o un palo selfie esto tanto en las cámaras traseras como en la delantera lo que sí me ha sorprendido es su sensor para selfies es que hay buena precisión en la difuminación del fondo es bastante completa y puedes configurar si deseas que esto se haga más tenue o más fuerte en el caso del macro pues siempre debes contar con buena iluminación de lo contrario el sensor no responderá de manera automática y de igual forma el Deep Sensor el cual tiene sus ventajas pero es bueno presionar unas cuantas veces la display del smartphone para su reacción sobre la batería la batería del Honor X9 es de 4800 mAh suficientes para durar alrededor de día y medio en caso de sedes solo usarlo para responder el correo o el whatsapp mientras que si eres un usuario netamente gamer el terminal puede llegar a durar entre 8 a 10 horas en promedio el tema de la carga el dispositivo viene con un enchufe de 66 watts por lo que con tan solo conectarlo en 25 minutos puede llegar a un 50% por su parte para completar el 100% de la batería deberás esperar entre 50 a 1 hora cabe precisar que debes usar el cargador original de Honor ya que este solo brinda la tecnología de 66 watts por lo que si utilizas otro cargador puede que los tiempos que te brindamos no sean los precisos en conclusión el Honor X9 es un terminal que goza de versatilidad y es bastante ligero en su gama si bien se le impregnan las huellas dactilares el Honor X9 viene con un case de regalo de silicona para que no tengas que estar frotando y a veces rayando tu smartphone lo que más me ha gustado es que el Honor X9 si cuenta con velocidad si bien los 8 GB son más que suficientes entonces el que se le agregue 2 más es mucho mejor la batería es otro punto a favor muchas veces queremos un celular que cargue rápido porque tenemos que salir aquí Honor lo soluciona con su cargador de 66 watts si te gustó esta review del Honor X9 dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de youtube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!